El consuelo al morir Si alma mía, la gloria eres tú Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Que no hay aire detrás Lo has hecho ya Y la verdad No hay de igual No lo digas No me hagas que llore De felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidar Olvidaba decir Que te amo Con todas las fuerzas Que el alma me da Como el beso robado Como el llanto llorado Por un nuevo placer La sinceridad La sinceridad De tu espejo fiel Puso paridad en ti Sabes mi hacienda Y haces un placer De las penas Que tu orgullo Forja para mí Bonita Puso paridad Haz pedazos Puedes pedir A fuego lento me hace salvar, contigo tengo el alma enamorada, ayer en su becía se desalman, ay, 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 amor, ¿cuánto te amas? A fuego lento revólito estás, caricias que parecen mariposas, se vuelan por debajo de la ropa y yo le canto el sentimiento, ¿por qué no veo eso? ¡Ey! 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 Guajira, Guantanamera! Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un cielo Con ella fui noche tras noche hasta el mar Para besar su boca fresca de amar Y me juro quererme más y más Sin olvidar jamás aquellas horas junto al mar Ay, ay, solo me queda recordar Sus ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar Y ya no puedo soportar Ay, mi soledad Y sin embargo yo te sigo queriendo Y por quererte estoy enloqueciendo Y poco a poco me olvido de... No es necesario atravesar el sonido O fracturar el silencio con una frase trillada No me hace falta derrerme en el infinito O claudicar de mi lucha por ganar cualquier batalla No es necesario desesperar la cordura Sentir que todo me oprime en el infinito Transformándose en locura No me hace falta Porque todo se resume En un solo pensamiento Es que contigo Es que contigo Prendo el vuelo en el deseo Surcando por la geografía De tu ser De tu ser Y ya no tengo miedo De desafiar la vida Jugarle una partida al tiempo Con tu amor Es que contigo Prendo el vuelo en el deseo Surcando por la geografía De tu ser Voy rompiendo cadenas Liberando pasiones Creándose en las acciones plenas Y es que No es necesario Pulsar ninguna guitarra Hoy que llevo en la boca al samura vencido Procura tener a la mano Un amigo Que cuide en tu frente Y tu voz Y que cuide de ti Y para ti Tus vestidos Y a tus pensamientos Manténlos atentos Y amado a tu amigo La importancia de verte Morderte los labios De preocupación Que soy tan necesaria Como verte Siempre como andar Siguiendo Te pon la cabeza En la imaginación Porque sabes Y si no lo sabes No importa Yo sé lo que siento Yo sé lo que importa Después son los labios Esos labios rojos Y afilados Esos puños Que tiemblan de rabia Cuando estás contenta Y que tiemblan de muerte Si alguien siente acercar a ti I say I love you And dance forever And this I promise From my heart Hoy quiero cantarle a la vida Desde el fondo de mi corazón Y Morelos es esta razón Que mantiene viva mi alegría Pase a la ruta Desde el contato Al cingo Azochapán Arraigados en mi corazón Por Morelos hoy Esperación Por Morelos hoy Superación Por Morelos hoy Esta canción Por Morelos hoy Y Corazón Y Corazón Cuerna, vaca, eterna, primavera Con buen clima y vegetación Cuántla, historia, lucha e invasión Aventura, 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 aventura Aventura grande y verdadera A Nenecu y Cocuna de Zapata El líder de la gran revolución A Matlan, madre de Tensal, coactión Pueblos mágicos con ilusión Y un tepe, sacatepe, masatepe Y llantepe en lugares de belleza y esplendor Puente, veisla, llega, veisla, veisla Que amamos a que invaden De armonía y resplandor Por Morelos hoy Inspiración Por Morelos hoy Superación Por Morelos hoy Esta canción Por Morelos hoy Mi corazón Por Morelos hoy Inspiración Por Morelos hoy Superación Superación Por Morelos hoy Esta canción Por Morelos hoy Por Morelos hoy Mi corazón Por Morelos hoy Muchas gracias Yo soy Alejandra Moreno Mil gracias Nos vemos Un saludo Un saludo Gracias.